A ver Hillary, queremos invitarte a Cazor de la Camorra y el Pobre del Miso y que vayas un zapateado con nuestra estrella de la banda el Conejito Regencio cuanta abrazo por aquí Turicio contra la Paloma y el Neve también que suenen estos metales muchachos y que suene Houston Texas también ¡Pobre amigos! ¡Gracias!